Capturado John Ospina de 43 años por el delito de abigeato en la vía nacional que conecta a San Diego con La Paz. Las autoridades lograron recuperar 14 semovientes bovinos valorados en aproximadamente 70 millones de pesos y un vehículo tipo camión que había sido utilizado para transportar los animales. La Policía Metropolitana de Valledupar en el despliegue estratégico de la Ruta por la Seguridad Rural logra la captura de un ciudadano por el delito de abigeato, la inmovilización de un vehículo tipo camión y la recuperación de 14 semovientes bovinos quienes en días anteriores habían sido hurtados en la trocha La Palizada del municipio de Agustín Codazzi. La Policía reafirma su compromiso en la lucha contra el abigeato, salvaguardando el patrimonio del sector ganadero y protegiendo el área rural de la Metropolitana de Valledupar. Mi nombre es Alfonso Orozco Martínez, soy ingeniero civil de profesión y como segunda actividad tengo la ganadería. Un día sábado por la noche sacaron 15 vacas preñadas. Hemos contado con la buena suerte que el camión que los transporta fue detenido por la Policía de San Diego y aquí estamos agradeciendo el concurso generalizado de la Policía Metropolitana en cabeza de su capitana Wendy, capitana de carabineros que ha estado muy activa y muy pendiente de estos acontecimientos y a quien le manifiesto mi inmensa gratitud. Lo mismo que a los comandantes de la Policía. Este ganado supuestamente viene de una finca cercana a Tenerife. En Tenerife pidieron la licencia para transportarlo. Tienen un documento del ICA, pero sabemos que ese ganado lo recepcionaron en una finca muy cercana donde ocurrió el ilícito. Ayer sacaron la licencia y hoy lo estaban transportando. Entonces pues con la buena labor que ha desarrollado la Policía de San Diego hoy podemos mostrar estos resultados. Aquí está el camión con 14 semovientes, está el conductor detenido y ahora vamos a seguir trabajando conjuntamente porque tenemos que llegar hasta el punto final de esta cadena de delincuentes. ¡Viva la fortuna con Betplay y Supergiro Cesar! ¡Llega con 5 espectaculares premios! Recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por un HTNK de 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox. Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. ¡No te quedes sin participar! Betplay. ¡Apuéstale a tu pasión! Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024.